bienvenido a nuestro canal de youtube en esta ocasión una receta para los niños ahora que vienen de vacaciones de verano en su casa para que su niño no le diga que no quiere comer unos nidos de patatas elaborado con huevos yo espero que usted este verano le realice esa receta a sus niños y les recomiendo que vas a triunfar con esta receta que es fácil y sencilla que va usted utilizar lo verá a continuación pero se lo digo al principio dos patatas o una depende de la cantidad de niños que tenga y la persona que beban en casa huevos dos huevos le va a quitar la yema pero otro lo verá en el vídeo perejil jamón york bacon lo que usted necesite lo que usted quiera utilizar como complemento dos cucharaditas de harina hacerte para freír y un sartén para freír así que sin más disfruten del vídeo que es para ustedes para los más pequeñitos de la casa hasta luego adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.